En el recinto de sesiones de la Legislatura Provincial de San Juan, se desarrolló el panel número 29 del decimoprimer Congreso Iberoamericano de Municipalistas. El título del panel fue Participación Ciudadana y Desarrollo Local 3. El moderador fue Pablo García Nieto, legislador y presidente del bloque Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de San Juan, Argentina. Expusieron durante el panel 29 David Ricardo Sánchez Guevara, presidente municipal de Naucalpán de Juárez, México, con la disertación titulada Buen Gobierno. Rafael Vera Castillo, alcalde de Vicuña, Chile, abordó la temática Turismo Astronómico en el Valle del Elqui, Chile. Por su parte, María García Pizarro, directora de la Agencia Iberoamericana de Cooperación Técnica de la UIM, expuso sobre el Gobierno Abierto en la Política Turística, la participación como factor clave de una planificación sostenible. Además, el diputado nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, Argentina, Cristian Gribaudo, trabajó el tema El nuevo rol de los intendentes y sus autonomías municipales. Finalmente, disertó Daniela Castro, diputada nacional de Argentina, bajo el título Participación Ciudadana.